Hoy Marketing Digital es por ahí un poquito la carrera del presente, hace un par de años que está muy en auge y creo que se va a mantener. Tiene una ventaja muy importante que es el amplio espectro de enseñanza que tiene porque los chicos pueden formarse desde, no sé, salir de Community Manager a hacer estudios de mercado, propuestas de branding, consultoría, comportamiento del consumidor, es bastante amplia en ese sentido y es muy amplia la salida laboral y la versatilidad que le da al alumno en sí. Tiene, creo que lo más lindo de la carrera es el dinamismo que presenta y el movimiento que va teniendo año tras año porque vos empezás estudiando, no sé si nos basamos en comunidades de línea que es la materia específica de redes sociales y vos arrancás estudiando los algoritmos de una forma, seguramente cuando termines ya cambiaron 4 o 5 veces, igual en estrategias digitales y otras materias, ni hablar de sitio web. Hoy, por ejemplo, una de las materias más importantes que tiene Marketing es posicionando buscadores o SEO, que es una materia que está en constante cambio porque primero es como determina cómo nos van a encontrar a nosotros en los buscadores, pero más allá de esto está en permanente cambio por el comportamiento mismo del consumidor. Si nosotros pensamos hace 5 o 6 años atrás, no había tantas personas que por ahí realicen búsquedas por vos y hoy cada vez más son las que realicen este tipo de búsquedas, entonces también tenés que ayornarte y empezar a trabajar de esa forma, encontrar nuevas estrategias en ese sentido. La duración de la carrera son 2 años y medio, lo interesante de las materias, que son materias anuales, que eso es muy importante porque a los profesores nos da un tiempo, muy buen tiempo para preparar al alumno. Si ustedes se ponen a pensar, no sé, hoy los cursos más comunes de Community Manager o de redes sociales son de 3 o 4 meses, poner el más largo, acá Community Manager es una materia en específico en segundo año con conocimientos preadquiridos de primero y que la tenés durante todo un año. Además de las prácticas profesionalizantes que llegas a tener, que tenés en segundo y en tercer año, un año completo, todo segundo año tenés prácticas profesionalizantes y también lo que resta del tercer año, el medio año, también tenés prácticas profesionalizantes. Acá tenés esa gran ventaja de la modalidad combinada y que tenés profesores permanentes, entonces eso también es un dato muy interesante para los alumnos. Y bueno, esto de estar cerca de tu casa, de mantener tus amigos y de lo que implica económicamente también, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.